de desastres. Bienvenidos al seminario Construyendo resiliencia, reducir el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Tenemos interpretación en la barra inferior de la pantalla, en el ícono del mundo, eligiendo el idioma español o inglés. El vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Benigno López, va a abrir este evento. Muy buenos días. Tengo el gusto de darles la bienvenida al quinto seminario virtual de la serie Construyendo Resiliencia, una iniciativa del BID que tiene como objetivo fundamentar un diálogo de expertos en América Latina y el Caribe que facilite el intercambio de experiencias, la diseminación de buenas prácticas y la identificación de oportunidades de fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de los países ante los desastres naturales y el cambio climático. La resiliencia forma parte de uno de los cinco ejes de acción que constituyen la visión 20-25, reinvertir en las Américas, nuestra hoja de ruta para la reactivación económica y el desarrollo sostenible en la región. Esta serie de seminarios se inscribe en nuestra visión 20-25 y se guía por las cuatro prioridades articuladas en el marco de acción de Sendai 2015-2030, que es el Acuerdo Internacional sobre Gestión del Riesgo de Desastres, suscrito por todos los países de la región. La importancia de este tema es indiscutible. Nuestra región es una de las más vulnerables del mundo a los desastres naturales. De los 10 países con mayor riesgo de pérdidas económicas por sismos, cinco se encuentran en América Latina y el Caribe. Los impactos de estos eventos, evidenciados recientemente tras el paso de las tormentas ELA e IOTA por Centroamérica en noviembre del año pasado y el terremoto en Haití en septiembre pasado, no se recuerdan la importancia de invertir en aumentar la resiliencia como requisito para una recuperación sostenible y una prosperidad duradera. La evidencia empírica es concluyente. Por cada dólar invertido en reducir el riesgo de desastres, se evitan cuatro dólares en pérdidas por desastres. El incremento en la resiliencia tiene beneficios directos en la actividad económica. Un estudio de impacto realizado por el banco en la costa suroeste de Barbados, evidenció que las obras de protección costera y mejoras de amenidades en las playas contribuyeron a incrementar la actividad económica local en un 11.7% durante los tres años siguientes a la ejecución. Para poder implementar este enfoque basado en la prevención de desastres, se requiere un cambio de paradigma para transitar del gasto en entender las consecuencias de los desastres a una inversión eficiente en reducción del riesgo y construcción de resiliencia. Dicho cambio de enfoque requiere contar con arreglos de gobernanza adecuados y con herramientas apropiadas para su operatización. El índice de gobernabilidad y política pública para la gestión de riesgos de desastres del BID, conocido como IGOPP, revela con claridad el desafío que enfrenta la región en materia de construcción de resiliencia. En el componente de reducción del riesgo, el IGOPP, arroja un promedio de 29 sobre 100. Esto es, existe una enorme oportunidad para mejorar las condiciones para promover inversiones en resiliencia. Al mismo tiempo, y es un piso de ahorita práctico, para emprender esta agenda, los países también precisan contar con herramientas adecuadas para incorporar la resiliencia en el proceso de planificación de la inversión pública y para priorizar y diseñar infraestructuras en un contexto de alta incertidumbre causado por el cambio climático. De allí, que el BID ha venido apoyando a los países de la región en procesos de mejora de la gobernanza para promover la inversión en reducción del riesgo y en desarrollar, adoptar y mejorar las herramientas para responder a estos retos. Justamente, el seminario de hoy abordará los aspectos relacionados con la prioridad del marco de Sendai de invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. En el panel, titulado Experiencias en Política e Inversiones para Reducción del Riesgo de Desastres Naturales en América Latina y el Caribe, tendremos la oportunidad de profundizar sobre diferentes aspectos de esta importante agenda, de la mano de nuestros distinguidos invitados a quienes doy la bienvenida. Oscar Meave, Coordinador General de la Unidad Técnica de Presa de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. Lucía Cereño, Asistente Técnica de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos del Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana. Ricardo Artur, Gerente del Proyecto de la Unidad de Gestión de la Zona Costera de Barbados. E Ignacio Escuder, Presidente de la Empresa y Presas vinculada a la Universidad Politécnica de Valencia en España. No me queda más que agradecer nuevamente su presencia y le doy la palabra a Ginés Suárez, Especialista Senior de Gestión de Riesgo de Desastres del BID, quien estará moderando el panel. Muchas gracias y suerte en el panel. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por sumarse a este seminario de la serie Construyendo Resiliencia donde vamos a abordar el tema de la reducción de riesgo de desastre. Hoy tenemos un panel de lujo donde vamos a conocer experiencias prácticas que nos muestran cómo transitar hacia una efectiva reducción de riesgo de desastre. La dinámica del panel costará de dos rondas. En la primera ronda haremos tres preguntas a cada uno de los panelistas sobre su experiencia en reducción de riesgo de desastre y luego habrá una pregunta para todos los panelistas, por lo que les pido que estén muy atentos a la segunda ronda. Y sin más, tengo un inmenso placer de dar entrada al primer panelista, Óscar Meave, coordinador de la Unidad Técnica de Presas de la Dirección de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, Ginés. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Prestos a poder conversar sobre esta temática importante. Efectivamente. Además, tenéis una experiencia súper interesante en Bolivia que hoy vamos a poder conocer. De entrada, quisiéramos que nos compartieras un poco cuáles son los desafíos que tenéis en el diseño y planificación de las infraestructuras de riego en Bolivia desde la perspectiva de la reducción de riesgo de desastre. Cuéntanos un poco desde lo que tiene que ver con la ingeniería, la planificación, la ejecución de la obra, e incluso el mantenimiento de esos retos tan importantes que tenéis para abordarlos desde lo que es la reducción de riesgo de desastre. Sí, correcto. Bueno, Bolivia está iniciando de una manera mucho más acelerada, digamos, un proceso de búsqueda, de exploración y identificación de potencialidades en el aprovechamiento de recursos hídricos. Y en ese ámbito, digamos, hemos ido realmente encontrando una serie de problemas que en muchos casos son un tanto peculiares y, digamos, particulares de nuestra región. Principalmente lo que hemos estado viendo es que existe mucha dificultad de encontrar buenos lugares para la implementación de infraestructura hidráulica que sea, digamos, bastante económica. Por ejemplo, estos temas de geología, la geología de toda esta zona es muy joven, es llena de problemas, hay mucha heterogeneidad y la necesidad de hacer estudios muy detallados. Y, por otro lado, también eso influye en los temas de la sedimentación, el sedimento que se produce en las cuencas y todo aquello. Hemos tenido realmente grandes problemas con el cambio del tipo de proyectos, del tipo de presas, y obviamente todo ello es, digamos, un obstáculo para poder avanzar rápidamente en la implementación de los proyectos. Adicionalmente, los problemas están más allá de la ingeniería. El gran problema de Bolivia es que tiene una población muy dispersa, hay mucha inaccesibilidad a todas las áreas de intervención, y entonces los temas sociales se van convirtiendo al mismo tiempo en temas muy peculiares. Entonces, todo ello hace que sea necesaria una planificación, la que lamentablemente está desde hace una década, digamos, impulsándose en términos de una planificación por cuencas, una verdadera, digamos, integración de todos los aspectos de la cuenca y del manejo de recursos hídricos a los planes de aprovechamiento. Y en ese sentido, hemos ido encontrando que muchas veces tanto los problemas de planificación como los temas de la propia ingeniería hacen que se implementen algunas obras que podrían incluso resultar en una amenaza, ¿no? Podrían convertirse una amenaza para la población aguas abajo y también, obviamente, para la propia pérdida de la propia infraestructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que ha sido muy necesario intentar establecer un Sistema Nacional de Seguridad de Presas. Estamos en esa tarea en este momento. y como parte de todo ello, digamos, necesitamos una serie de avances en términos de herramientas que puedan evaluar los distintos proyectos y los puedan ubicar, digamos, en cierta forma en una lista de prioridades a las cuales hay que atender dentro de todos los proyectos, ¿no? Los cientos de proyectos que están en cartera en lista y que requieren realmente de iniciarse, ¿no? Gracias, Oscar, porque si nos estás comentando temas muy importantes, lo importante de la parte social, los retos de ingeniería, la dispersión de las obras. Ya nos ibas a comentar un poco sobre esa herramienta que habéis estado trabajando con el apoyo del PIB. ¿Nos podrías comentar un poco cómo fue el diseño e implementación de esa herramienta precisamente para abordar estos retos de cómo gestionar el riesgo de estas infraestructuras en estas condiciones que son tan desafiables? Sí, correcto. Bueno, Bolivia tiene en este momento, como decía, en construcción un sistema nacional de seguridad de presas, ¿no? Va a incluir una serie de instrumentos y herramientas que van a permitir controlar y vigilar que estas obras realmente no representen un riesgo, una amenaza incontrolada, digamos, a la población. En ese aspecto, con el BID se ha ido trabajando, gracias al apoyo que se ha podido obtener de la empresa y presas, en una herramienta que de manera rápida pueda identificar cuál es el grado de riesgo, básicamente, que representa cada caso, cada proyecto, ¿no? Entonces, es una herramienta de tamizado o de un screening que se hace a todos los proyectos y permite de esta forma establecer si debemos mejorar algunos aspectos en cuanto a más estudios, en cuanto a, digamos, un diseño más conservador, ¿no? De, por ejemplo, de los vertederos de excedencias, descargadores de fondo. O sea, entonces, todos los proyectos están entrando a manejarse de esa forma, ¿no? O sea, vamos a tener un, una categorización del riesgo de todas las presas. Pero la herramienta del BID da un paso más allá. O sea, nuestra normativa lo que va a hacer es enfocarse en los daños que se producen en las presas aguas abajo. O sea, con el, con el colapso, con un accidente, digamos, de una presa y las consecuencias que se producen en aguas abajo. Y con la herramienta del BID vamos a también poder establecer cuál es la probabilidad muy, de una manera inicial, preliminar, digamos, de una forma cuantitativa, perdón, cualitativa. Vamos a poder establecer cuál es esa probabilidad de que el proyecto o la presa sufra un accidente. Entonces, en ese sentido, tenemos una, una herramienta muy interesante para poder priorizar intervenciones, no solamente en los, en los próximos proyectos, sino en proyectos que ya han entrado en operación, donde estamos empezando a ver algunos problemas posiblemente, o donde incluso tenemos posiblemente alguna, alguna, o sea, la necesidad de, de parar operaciones y tomar medidas extremas, ¿no? Entonces, la herramienta se ha construido con, como decía, con el apoyo de empresas, se ha desarrollado a través de una serie de talleres, ha intervenido varios profesionales de la rama en, en Bolivia, también internacionalmente, y la herramienta al final ha llegado a tener una aceptación muy interesante en nuestro medio, la, la, la estamos ya por lanzar como una herramienta oficial, eh, va a ser parte de toda la reglamentación de seguridad de presas, y, eh, esperamos que, bueno, aparte de, de una herramienta que es, eh, más para un análisis preliminar, podamos seguir avanzando en, en, más que todo ya en la capacitación de nuestros profesionales, para que ellos mismos puedan tomar la iniciativa de, eh, entablar otro tipo de análisis, eh, utilizando obviamente las herramientas que, que existe actualmente, que tienen ya una gama de soluciones, donde se tienen modelos, eh, hidrodinámicos y toda, toda esa variedad de, de, de herramientas, eh, muy sofisticadas, ¿no? Obviamente, la herramienta tiene la gran, eh, virtud de que nos permite establecer qué casos van a requerir, eh, analizar a mucha más profundidad, ¿no? Eh, los temas, por ejemplo, de una modelación hidrodinámica y todo aquello, o sea, eh, es un verdadero, es una verdadera herramienta de tamizado, digamos, donde podemos incluir a todos los casos, y esa es la tarea, ese es el desafío ahora de, de utilizar esa herramienta para todos los casos que tenemos en, en Bolivia, que son más de 400 presas que ya, bueno, estamos, estamos, eh, eh, ejecutando y, y operando, ¿no? Excelente, Óscar, eh, yo tuve la oportunidad de participar en los talleres que se hicieron con los profesionales y, y la verdad que fue un ejercicio súper interesante porque ahí entrábamos un poco a ver cómo compartir opiniones porque la reducción, eso al final es algo incierto y es muy importante esa parte cualitativa de compartir opiniones sobre cómo abordar mejor los diseños en un contexto tan retador, como bien dices, son 400 presas, es un reto muy grande cómo analizar el riesgo y el tamizaje es fundamental. Te voy a poner una pregunta un poco retadora, yo sé que la herramienta hace poco que la estés implementando, pero ¿podrías identificar, consideras que ya ha habido algún impacto en términos de reducción de riesgo con esta herramienta? ¿Podrías identificar alguno o mencionar algún caso donde consideres que, que la aplicación de la herramienta sí ha permitido reducir el riesgo? Como digo, sé que es una herramienta nueva, se está empezando a utilizar, pero un poco para, para conocer esa parte. Sí, sí, ya hemos tenido interesantes resultados en un par de casos donde precisamente nos ha llevado a plantear, a atrevernos a plantear, por ejemplo, la modificación del tipo de presa, ¿no? O sea, de manera que hemos visto muy claramente la herramienta hace un análisis y va ponderando, digamos, todos los factores de riesgo, todos los factores de vulnerabilidad de la población, de, digamos, de posibilidades de, de un daño extremo. Y gracias a eso uno puede ver qué es, o sea, cuán cerca está uno de, de, de una, de un posible accidente, ¿no? Y en ese sentido es importante en ingeniería de presa realmente mantenerse muy al margen de situaciones peligrosas, de situaciones complicadas, ¿no? Eso, eso nos lo ha enseñado, lamentablemente, una historia de accidentes muy lamentables, catastróficos realmente, donde ha habido muchas, muchas vidas que se han perdido y, y entonces, ahora realmente la, la idea es evitar ese, ese tipo de situaciones. Y en este sentido, como mencionaba, la, hay una presa, por ejemplo, en, en, en Cochabamba, la, la presa Kangani, donde se ha realizado este, este análisis, se le ha, se ha solicitado que se pueda modificar el, el tipo de presa y, bueno, se han establecido los pasos necesarios para, para, para ello, ¿no? Y otro caso también que, donde justamente el tema de la geología nos ha jugado una mala pasada, han entrado a, a construir, eh, una presa justamente financiada por un programa, eh, 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 del, del BID, ¿no? Eh, ha tenido justamente, eh, la necesidad de la misma forma de, de hacer mayores estudios, ¿no? Entonces, eh, no solamente influye esta presa, esta herramienta en, digamos, en modificaciones al diseño, sino nos, nos permite, eh, identificar dónde necesitamos realmente explorar un poco más y, y indagar más sobre las, las, las condiciones de la fundación, por ejemplo, en el, en el caso de esta otra presa, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Te pido, por favor, que te mantengas conectado, luego vamos a volver con la segunda ronda y ahora vamos a pasar por la segunda, eh, panelista con Lucía Cedeño, analista técnica de la unidad de ejecución de financiamiento externo del Ministerio de Obras Públicas de República Dominicana. Buenos días, Lucía. Muy buenos días a todos. Encantada de estar en este importante evento de un tema que cada día cobra mayor relevancia y en nombre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana y de la unidad ejecutora de proyectos que se financian con recursos externos, agradecemos esta invitación a participar con ustedes. Muchas gracias, Lucía. Te agradecemos mucho por la disponibilidad. Quisiéramos que nos dieras un poquito de contexto. No sabemos que la República Dominicana es afectada recurrentemente por huracanes y ciclones tropicales, pero cuéntanos un poco cómo eso impacta en la infraestructura vial y qué desafíos os plantea ese impacto. Bueno, podemos empezar diciendo que nuestro país, por su situación geográfica, se ve constantemente afectado tanto por fenómenos atmosféricos como otros de carácter hidrometeorológicos. Recordamos nombres como Irene en el 2011, como Sandy en el 2012, ese potentoso huracán Machu en 2016 y recientemente el huracán Grace ahora en este mismo año 2021, así como numerosos fenómenos que van ocurriendo año tras año. Recordamos datos, por ejemplo, del periodo de 2016 y 2017, donde además de esos fenómenos mencionados, también tuvimos grandes eventos de lluvias. Los daños estimados a raíz de estas lluvias, que también fueron provocados por la tormenta Irma y María, ascendieron a más de 50 mil millones de pesos, lo que a la tasa de ese entonces podemos traducir en más de mil millones de dólares, que es una cifra bastante importante y que como consecuencia de fenómenos del cambio climático, se espera que cada año estos fenómenos, no solamente que sean más frecuentes, sino también que sean de una mayor intensidad. ¿Y cómo traducimos esto? Pues en mayores pérdidas. Y no solamente pérdidas para esa infraestructura que usted menciona, Ginés, sino también daños y pérdidas económicas para el usuario. Ese usuario para el cual trabajamos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tratando de proveerle una infraestructura segura, accesible, confortable y en tiempo oportuno de acuerdo a sus necesidades. Es por esto entonces que nos permitimos decir que enfrentamos retos ante este tema. Y entre esto podemos citar, entonces, pasar ya de un enfoque reactivo ante la ocurrencia de fenómenos naturales a un enfoque que comprenda una prevención de esos daños. ¿Y cómo podemos hacerlo? Trabajando para la actualización de la información de que disponemos. Trabajando para que, en el caso de nosotros, que acabamos de tener una cooperación con el banco para la actualización de reglamentos, tanto en el área de caminos como de carreteras y puentes. Estos reglamentos puedan ser analizados, revisados por los comités correspondientes y, en dado caso de que pasen estos comités, sean debidamente aprobados. Esto nos ayudará a fortalecer la intervención que tienen los diseñadores del área para crear estructuras más resilientes porque han considerado el riesgo de desastre en la planificación. Así también tenemos el reto de llevar esos mapas de amenaza con lo que contamos como país, pero ya a una escala más local. Es decir, llevarlos a conocer los riesgos debido a las amenazas y a las vulnerabilidades a que está sometida nuestra infraestructura para tener un dominio de a qué estamos expuestos ante cualquier evento de carácter de los que ya hemos citado. También tenemos como reto, y es el más grande de todos, incorporar la gestión de riesgo de desastre en la planificación de la infraestructura nueva. Toda infraestructura nueva debería tener incorporada la gestión de riesgo de desastre. Este es el mayor desafío y ya nuestro país ha empezado a dar los primeros pasos porque dentro de la ley de planificación pública, dentro de las normas técnicas que rigen para la obtención de ese número del Sistema Nacional de Inversión Pública, está la obligatoriedad de considerar esta gestión de riesgo. El mayor riesgo es llevar esto a la realidad. Excelente, Lucía. Súper interesante. Nos has comentado desafíos muy grandes. Ahora quisiéramos que nos comentaras un poco de cómo los estáis abordando, ¿no? Porque uno de los, al final, uno de los desafíos importantes es todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? El cambio climático genera mucha incertidumbre en los parámetros de diseño, dependiendo de los futuros escenarios de emisiones y sé que habéis estado trabajando con el banco en una herramienta precisamente para eso, para el diseño de infraestructura vial en condiciones de incertidumbre. Quisiéramos que nos contaras sobre esa herramienta y también sobre el reglamento de puentes que, como bien comentabas, estáis incorporando en ese reglamento lo que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastre y la resiliencia. Si nos podías comentar de esas dos iniciativas que estáis implementando un poco para afrontar esos desafíos que tenéis para cumplir con ese, con vuestra meta, vuestro objetivo de brindar ese servicio al ciudadano. Gracias por la pregunta, Ginés. Te comento para la primera parte. Te diremos que el banco, a través de un proyecto de cooperación técnica denominado Infraestructura de Transporte Resiliente, respondió a un llamado del Estado Dominicano, a una solicitud de ayuda en este importante tema. Y ahí se fue desarrollando lo que se denomina un modelo de toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Y qué es lo que nos ha permitido este sistema? Nos ha permitido conocer cuáles son en la infraestructura vial los riesgos a los que estáis expuesta a nuestra red vial. Para esta cooperación, para este proyecto, lo primero que se hizo fue digitalizar y reconocer qué es lo que tenemos como infraestructura vial, cuáles son nuestros activos viales. Y para esto entonces se preparó un inventario digital que muestra la red de caminos vecinales, la red de carreteras y la red de infraestructura de puentes y otras infraestructuras de drenaje. Una vez se contó con esto, entonces se fueron analizando los mapas de amenaza con que cuenta el país y se fueron superponiendo los mapas de amenaza con ese inventario digital y se fueron determinando las vulnerabilidades y los riesgos a que está enfrentada cada una de esas de esos tramos de la red vial. Posteriormente a esto entonces se fueron analizando diferentes alternativas de manera que el ministerio cuenta con una herramienta que nos permite priorizar las inversiones que se deben realizar en la infraestructura vial, tomando en cuenta escenarios de múltiples amenazas. Esto antes no existía en el ministerio. Como dije al principio, lo que hacíamos era que una vez que ocurren los eventos, entonces a medida que se puede acceder a las zonas afectadas, se van cuantificando los daños y a través de un comité de emergencia que el ministerio forma parte de esto, entonces se van haciendo frente a todas estas situaciones que interrumpen la conectividad de las redes. Por eso es importante que esta herramienta que estamos utilizando, que a través del Blue Spot podemos determinar cuáles tramos resultarían más críticos en caso de interrupción, cuáles tramos afectarían no tan solo a la inversión pública como como país que tendríamos que afrontar después de un evento, sino también cuáles tramos resultan más críticos para el usuario. Y esta parte es importante porque ¿qué pasa? Que muchas veces en la cuantificación solamente colocamos en papel el dinero que tiene que gastar el Estado, pero no cuantificamos el dinero que tenemos que sacar de nuestros bolsillos como ciudadanos como ciudadanos para buscar una alternativa de conectividad una vez que un tramo de estos es interrumpido. Rapidito les cito un ejemplo, por ejemplo, en las mañanas cuando nosotros tenemos que desplazarnos en un vehículo de la casa, si tenemos que trasladar a nuestro hijo y también tenemos que trasladar a otro miembro de la familia a un evento y ese carro no funciona por la mañana. Tenemos que invertir recursos para solucionar esa situación y para poder resolver esas necesidades. Igualmente, ese ejemplo se traduce a la red vial. Se envuelve una cantidad de dinero que no se cuantifica y es pérdida o sí, pérdida por los usuarios de esas vías. Entonces, por esto, al uso de esta herramienta ya facilitada a través de la cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy somos capaces de estimar daños y pérdidas anuales que esperamos luego de analizar según el proceso que acabo de describir. También podemos evaluar la criticidad de esos tramos, pero también podemos definir medidas específicas de acuerdo a la amenaza a la que estarán expuestas a esos tramos. Y esto permitirá a los tomadores de decisiones definir una política de priorización de inversión. Recordamos que en estos países donde tenemos escaso presupuesto fiscal, donde tenemos recursos limitados, lo más importante es priorizar la inversión pública. Así podríamos, entonces, priorizar objetivamente, tomando en cuenta el factor económico y también el factor funcional, ya que estos tramos de mayor amenaza deberían ser intervenidos de forma prioritaria. Excelente, Lucia. Súper interesante. Precisamente, como muy bien lo explicabas, muy bien lo ejemplificabas, cómo pasar de lo reactivo a lo preventivo. Y el conocimiento de riesgo es el corazón un poco de ese cambio. Y ahora, también otra pregunta un poco retadora. ¿Qué desafíos, después de este trabajo que estáis haciendo, qué otros desafíos consideras que están aún pendientes por atender? ¿Qué otros temas estáis trabajando en ese reglamento de puentes? El Blue Spot, que estoy viendo que han compartido un blog que creo que es muy interesante sobre esa metodología, por si hay interés en conocer más detalles. Además del Blue Spot y el reglamento de puentes, ¿qué otras cosas quedan pendientes? ¿Qué desafíos ves? ¿Hacia dónde ves los próximos pasos? En este cambio de paradigma, de paradigma reactivo al paradigma preventivo. Bueno, ya decíamos entonces que necesitamos que los profesionales del área se empoderen de esta nueva reglamentación que está pendiente de aprobación y que sean capaces también de llevarlo. Por ejemplo, la academia tiene un papel importante y es llevar a las universidades el conocimiento de estos reglamentos y que las personas se vayan entremezclando, conociéndolo y lo que esperamos es que se aplique. También tenemos que tener un plan de capacitación a nivel institucional que permita que no tan solamente los técnicos del área de la ingeniería sino también de otras instituciones que tienen que ver con la actualización de los mapas de amenaza podamos formar un equipo que trabaje con ese enfoque común, con ese punto focal de hacer que ya la gestión de riesgo de desastre sea un tema de uso común. Es una cultura nueva a la que estamos comprometidos a envolvernos. Y es que, como decía al principio nuestro introductor de este interesante webinar, cada dólar, cada peso que invierto en una prevención son cuatro o dólares menos en la gestión de ese desastre posterior a que ocurra. Por ejemplo, en esos reglamentos de puentes son nuevos porque nuestro país lamentablemente hasta la fecha no contaba con los reglamentos de puentes. Está incorporado varios temas que tienen que ver con el cambio climático y entre estos están la consideración para el diseño de los caudales de diseño que vayan acorde a esos modelos históricos pero también modelos recientes y que seamos prácticos, que incluso que podamos tomar en cuenta esos registros que no están escritos en ningún lugar, que no están en papel, pero que están ahí, que la marca del agua y los mismos pobladores te dicen cuando tú desciendes a campo, mira, la última vez el agua subió hasta aquí. Entonces, salir de esa rigidez de solamente ver lo que está escrito, sino ser algo práctico y saber que el cambio climático es una realidad y que debe ser tomada en esa planificación. Es uno de los mayores retos que tenemos, los mayores desafíos y creo que sí, que vamos por buen camino porque vamos ya concientizando. Excelente, Lucía. Súper interesante. Están las herramientas pero hay que crear las capacidades y hay que crear la sensibilización y el tema también de aprovechar el conocimiento local que siempre es fundamental. Estos temas tienen un componente técnico pero siempre hay un componente social fuera. Pues ahora voy a pasar al siguiente panelista, Ricardo Arzu, coordinador del proyecto de la Unidad de Manejo Costero de Barbados. Buenos días, Ricardo. Good morning, Venus, and thank you very much for the opportunity to participate and share the experiences of coastal zone management in Barbados. Estamos muy contentos de contar con la experiencia precisamente de Barbados porque Barbados tiene un marco legal y de gobernanza particularmente apropiado para el manejo integrado de costas. Además, Barbados ha conseguido mantener la capacidad de la unidad técnica de costas en el tiempo. Entonces, quisiéramos que nos contaras un poco cómo ha sido esa historia de construir ese marco de gobernanza a lo largo del tiempo y cómo han logrado mantener esa capacidad de la unidad técnica de costas y también que nos menciones cuáles consideras que son las principales lecciones aprendidas de vuestro marco legal y de gobernanza que podrían ser interesantes para otros países que están empezando en este camino también del manejo integrado de costas. Okay, so Barbados has a history where we had a major thrust towards tourism development in the 1950s. Decades later, in the 1970s, it became very clear that there was severe degradation of the coastal environment. In 1983, and that's when the relationship with the IDB started in terms of diagnosing some of these problems. So there were a number of studies conducted, diagnostic studies, to really take to understand what was going on. And following that, there were some other projects which looked at opportunities to solve pilot projects and so on during experiments then to look at how we could go about solving some of these problems, experimenting with different structures and soft engineering and so on. Following that, there were actual structural investments then understanding exactly what was going on and then going on to implement structures to provide protection. So that period spanned between 1983 to 2002, when we had the coastal infrastructure program. But after understanding what the problems were, understanding what could fix them, then we established some policies and so on, which would be used to guide development in the integrated coastal zone management plan. And we also introduced legislation to govern the coastline. So the main elements of the approach taken is beach erosion management and resource protection. And it's all tidying because in Barbados, the beaches are formed from the erosion of the coral. So we have to look at it holistically in terms of protecting the beaches, but also looking at the source of the source of the beaches and attempting to improve the environment and increase production of sediment for the beaches. In terms of maintaining capacity, every project that we have executed has had a component which looked at institutional strengthening very carefully. What are the needs of the department going forward at each stage? Initially, there was a deficit in terms of the coastal engineering, understanding how to design, well, analyze coastal processes and design structures and so on. So the initial focus in the early 90s was on building the capacity in coastal engineering. Now we're looking at risk management in this last project, which should have been completed only last year. So that's, that's one of the main things that we've done in terms of maintaining capacity, always, including an element of institutional strengthening in the projects. The other thing is, when we have international consultants, we work with them in these projects, we make sure that we negotiate some type of participatory training. So there is, you know, the normal training associated with the contract, but then there has to be a way to actually get embedded in the process. So you get that experiential learning as well. Because that's, that's, that is so important in terms of practical knowledge. So we have been negotiating with consultants over time to actually put into the terms of reference, some type of training, which is done in a way that people get practical experience in actual implementation, which doesn't affect, you know, the actual outputs and so on. And it's probably budgeted. So that's something I think that has also been key in terms of getting that information from the top international consultants and understanding that the coastal field, the coastal engineering field is a very specialized area. And you really get significant, significant set of knowledge from working alongside the people that that work in different countries, and so on. In terms of the main lessons learned, I think data driven decisions has served us very well. There has been significant investment, and it has sometimes been questioned, in terms of collecting information. But if you look at Barbados, very unique, in terms of coastal processes, you know, so you can't come into play. A UK scenario where you're looking at Geostrophic winds, gravel beaches, you know, we have tropical cyclones, we have coralline sand. So it's a completely different dynamic, and the approaches taken in that scenario would not apply at all. So we have to understand exactly what is going on in our location. And even in Barbados, the Atlantic coast, because the coastal processes are completely different from the Caribbean coast. And a lot of engineering techniques that would work in other locations don't work here. We have specific there's been a specific evolution of how we apply structures along our coastline. Another thing, I think, in terms of the main lessons learned is the need for continuous investment in studies, because what we have learned over the years, in terms of the improvements in technology, has significantly changed the way we can analyze natural processes, and then to it will change the decisions that are are being taken at the policy level. So for example, years ago, you couldn't really analyze in 1994, for example, you can look at a water column, and look and see exactly how all the current was flowing in different bins, you could probably measure the current surface and a couple meters long and then at the bottom. And so if you were citing a sewage treatment outfall or something like that, you have to use that information. Now we have devices which measure currents in one meter bins along a 20 meter deep column. So the decisions being taken with new technology are different. And we can kind of chart that history as well. So I think that's something very important. Because people will say, well, you've done all these studies already where you need to do new studies, but as new technology becomes available, the quality of the information and the quality of the decision making also improves. So I think that is one of the main takeaways as well. Excellent. Well, let's see. Well, let's see. Well, let's see. 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 Es una pregunta un poco retadora, pero quisiéramos que nos comentaras cómo recomiendas que se pueda catalizar la inversión privada para el manejo integrado de costas sin perder los objetivos del manejo integrado de costas. Y si nos puedes comentar algún ejemplo de asociación público-privada para el manejo integrado de costas. Muchas gracias. So in Barbados, the private-public partnership for costas-zone management is in its nation stages, so it is nowhere near where it should be. We have had a single example of a block of hotels paying for construction designs and then lobbying government to review those designs and implement for construction. However, in going forward, we realize that there is a need to look at new and creative funding mechanisms. And as part of the current technical cooperation being executed in conjunction with the IDB, we'll be looking at creating a procurement package for a private-public partnership using costal assets and attracting private investment. It will be a situation where we're evolving from government being directly responsible over a long period of time for protecting long stretches of coastline to looking very carefully at the beneficiaries, the benefit flows, and applying, if only partially, the beneficiary payers principal. So I think one of the first steps that we have to take in this regard is the valuation of these projects over the life cycle in real terms, because we're now moving towards actual valuation, both in terms of ecosystem services and in terms of our projects. So understanding and quantifying the value of these projects will then lead to different discussion. And I think a greater potential to attract investment and understanding also to exactly who benefits and how, then we can have a different discussion. So that is the stage we're at right now in terms of implementing this private-public partnership in terms of integrated costal management. Excelentemente, muy interesante. Vamos a estar muy pendientes del caso de Barbados porque creo que va a ser un ejemplo muy interesante para la región. Ahora vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, como la recuperación de manglares, la restauración de corales. Esos elementos, esas intervenciones son una parte fundamental del manejo integrado de costas. Sin embargo, en la práctica, actualmente solo encontramos proyectos piloto. Todavía no hay una masificación de este tipo de soluciones para el manejo integrado de costas. Quisiéramos que nos comentaras cuáles creen que son los desafíos por los que no se están masificando estas soluciones basadas en la naturaleza y cómo consideras que podemos superar esos desafíos, qué acciones se pueden implementar para que avancemos hacia un manejo integrado de costas que se fundamente más en las soluciones basadas en la naturaleza. So, the west and the south coast of Barbados, that is where, I think, 95% of our tourism plant is located. It has been very densely developed, so there's very little opportunity to the expansion of ecosystems. The mangroves and so on have pretty much been decimated. What we have focused on, though, is coral restocking. So, we've looked at the possibility of creating coral nurseries and then transplanting and improving the coral stocks of Barbados as a pilot project. And we're now looking at a way to upscale that on a national level, you know, bringing the tourism sector and other beneficiaries to the whole process. But what we found is that in isolation, in terms of integrated coastal zone management and shoreline enhancement, it's going to take some time. And realizing the urgency in terms of improved resilience within a medium-term time frame and the fact that we have several coastal projects which have been designed using hard engineering. What we're trying to do is to have a hybrid approach and incorporate the actual coral transplantation into different areas in the lee of a breakwater, for example, where it can be sheltered. And still provides some level of protection as well as sand production. So, we're moving towards a kind of hybrid approach and incorporating the coral transplantation into our engineering projects. But yes, our natural resources are very scarce, and we're trying to really work along with our strategic partners as well, in terms of a holistic approach to improving the water quality and so on, as we progress along this road of coral nurseries and restocking. Thank you very much, Ricardo. Thank you very much, Ricardo. Very interesting, Hal. Very interesting, I think there are a lot to learn from that subject and let's start very much careful. We'll be at our next panelist. Ignacio Scuder, CEO of the Empresas, which is a spin-off from the Universitat Politecnica de Valencia. Ignacio. Correcto, de la UPV. Excelente. El tema que vamos a conversar es un tema al que le has prestado atención a lo largo del tiempo y tiene que ver con la gobernanza del propio riesgo asociado a las infraestructuras. Y bueno, es un tema, como comentaba muy bien Óscar en su exposición, las infraestructuras generan beneficios, pero a veces también generan riesgo. Un poco cómo gestionarlo y a veces los retos están un poco en el hecho de que muchas veces los beneficiarios de la infraestructura son unos, pero los que están expuestos al riesgo son otros. O también muchas veces sucede que tenemos responsabilidades difusas para el tema de gestión del riesgo de desastre. No está claro a quién le toca ese tema o a quién le debe apretar el zapato. Siempre hay que, siempre tiene que haber un responsable para que los temas se gestionen, como parte de cualquier política pública. Y en ese aspecto, bueno, el aprendizaje desde luego del sector, el subsector hidroeléctrico es muy importante porque lleva décadas, como también comentaba Óscar, son infraestructuras que por sus particularidades llevan mucho tiempo pensando en estos temas. Nos gustaría que nos comentaras qué lecciones aprendidas crees que se han identificado en el subsector hidroeléctrico y que podrían ser de utilidad para otros sectores que, como decía Lucía, estén haciendo ese paso de la visión reactiva a la visión preventiva. Sí, hola Ginés. Buenas tardes desde aquí, buenos días y muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Si te parece, voy a enmarcar el sector hidroeléctrico en un sector un poquito más amplio, que es el de todos los aprovechamientos hidráulicos de una cuenca, porque aunque el sector hidroeléctrico muchas veces lidera ese sector, no es el único que comparte flujo de un río o una cuenca. Y eso me sirve para hacer la primera cuestión. Hace falta mucha fortaleza institucional, hace falta una visión de cuenca, de territorio que va mucho más allá de los usos de las infraestructuras. ¿Por qué? Porque particularmente en general para las infraestructuras de protección frente a inundaciones, y en particular para las presas, ellas configuran territorio. Configuran territorio porque cambian la forma de respuesta de los ríos. Entonces, la forma que tienen nuestras ciudades, dónde vivimos, qué cultivamos y qué hacemos, no es independiente de la existencia o no de presas en los ríos. Al punto que generan un paisaje, ¿no? Generan un paisaje, una estructura social que está vinculada a la existencia de esas infraestructuras. Es fácil pensar en grandes infraestructuras, no sé, podríamos decir Asuán y el Nilo, ¿no? O la presa Hoover y el río Colorado, pero por ejemplo España es un país con 1.200 presas en el que no podrían vivir más de 10 millones de personas y viven 50 y en verano hay 80 millones de personas. Ese territorio se ha configurado por eso. Y lo más importante es que haya un marco regulatorio, un marco jurídico, concesional, si son usos hidroeléctricos, si son usos de abastecimiento, que haya autorizaciones más que autoridades claras, que se sepa quién tiene autorización o autoridad para hacer qué, quién puede desembalzar, quién debe protegernos, quién debe generar energía cuando le hace falta el sistema eléctrico y además tienen que estar claras e idealmente deben comunicarse todas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el sector de las presas hidroeléctricas o no, en los años 90, hace 30 años, cuando yo era un jovencito, se empezaron los planes de emergencia. Y hubo gente del sector hidroeléctrico y no hidroeléctrico que pensó que eso era el final de las presas, que una vez comunicáramos que una presa se podía romper, aunque ya se habían roto algunas, que una presa se podía romper y que había riesgo de rotura aguas abajo, que se acabó, que eso sería el final. Pues no ha sido así. Los planes de emergencia de presas han sido dinamizadores de muchas cosas. Primero, de enganchar a la comunidad de aguas abajo en que entiendan qué servicios le presta la presa. Porque mientras la presa no se rompa, están protegiendo frente a inundaciones. Segundo, para a través de ellos concienciar en los planes de ordenación urbana, dónde deberíamos estar construyendo vivienda y dónde no. Y tercero, para entender que cuando estamos en cuestiones territoriales, todos aportamos algo y todos tenemos que subsidiariamente responder con parte de los riesgos. Entonces, los planes de emergencia son un caso de éxito, la comunicación. Hay países que han liderado esto mucho, ¿no? Quizás un ejemplo que nos viene mucho siempre a la cabeza es el de FIMA en Estados Unidos, pero desde luego no es el único. Por ejemplo, OSEP en Argentina tiene unos materiales y una forma de socializar los riesgos asociados a presas y ríos que son excepcionales. Entonces, bueno, en un sistema, y por acortar la respuesta, en un sistema virtuoso, la institucionalidad es fuerte, cada uno sabe quién es, lo que hace, el territorio aprovecha los beneficios marginales de las presas y la protección, y digamos que todos nos llevamos bien. Y en un círculo vicioso no está clara la institucionalidad, no hay autoridad, no comunico nada porque tengo miedo de que me denuncien o de que haya sanciones arbitrarias contra mí, y genero siempre más daños. Eso serían los dos escenarios extremos, ¿no? Yo creo que va un poco mucho en la línea de ese tema que tanto hemos conversado en la región, que el riesgo se construye, ¿no? Así como el desarrollo, digamos, puede ser virtuoso o un círculo que nos lleva un poco a esa construcción de riesgo y que al final, desde luego, son procesos que implican en todo el desarrollo territorial, sobre todo si el centro es el agua y la cuenca, ¿no? Bueno, en el caso de América Latina y el Caribe ha habido avances significativos en años recientes con la incorporación del análisis del riesgo en el diseño de las infraestructuras, pero todavía persisten desafíos para la operativización de ese mandato que está presente pues prácticamente en el 50% de los países, ¿no? Entonces, el año pasado nos apoyaste en el diálogo del banco sobre este tema. ¿Nos podrías comentar un poco las lecciones aprendidas? ¿Cómo crees que se debería avanzar para pasar de ese mandato que se está estableciendo en la mayor parte de los países a algo un poco más operativo también, un poco como nos comentaba Oscar, nos comentaba Lucía, nos comentaba Ricardo, ¿no? Un poco ya experiencias concretas, ya no es teórico, ya no es mandato, es que hay que hacerlo y se necesita esto y esto. Pero creo que todavía esos pasos hay que seguir avanzando para que efectivamente pasemos ese enfoque todavía, un mandato a un tema que podamos operativizar. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, es muy buena pregunta esta. Lo primero, por desdramatizar un poco, digamos que Latinoamérica y el Caribe no están solos. Yo he trabajado en Estados Unidos, en India, en Malasia, en Suecia y casi todo el mundo se enfrenta con las mismas dificultades, cada uno en su contexto y con sus velocidades, pero hay unas dificultades, digamos, esenciales que las voy a decir para América Latina y en el marco regional, pero que no son exclusivas de América Latina. Primero, la necesidad un poco de generar buenas prácticas desde el punto de vista, como tú decías, del hacer. Una cosa es tener una política, que está muy bien, las grandes líneas de política, tener mandatos, pero luego llega a las infraestructuras de riego, a las de energía o a las de carreteras y es que hay que hacerlo, hay que traducir política a práctica, a práctica ingenieril, estructural, no estructural, en el diseño, en el ciclo de vida de la infraestructura y eso hoy no es estado del arte, de la práctica de la ingeniería. En ese sentido, y no porque esto sea, estemos aquí en compañía del BID, sí que estoy obligado a decir que la metodología del BID de 2019, pues es un avance excepcional. Primero, porque contempla, y eso se reconoció en los diálogos del año pasado, porque contempla una visión de ciclo completo de la infraestructura, desde la concepción hasta la explotación y fuera de servicio, y porque compila muy buenas prácticas. Algunas de ellas muy maduras, otras un poquito menos, pero muy buenas prácticas. Y aquí es donde entra en juego un actor que fue reconocido por todos en los diálogos como un champion necesario, que es la academia. La academia tiene, creo que lo ha dicho antes una de las ponentes también, la academia tiene la obligación casi moral de incorporar esto a los planes de estudio, porque si no, eso no permeabiliza en la praxis de las distintas profesiones. Y tiene la gran ventaja de que en general, frente a los vaivenes políticos, económicos, etcétera, lo digo yo que soy profesor de universidad en Valencia, llevo 25 años de contrato aquí, y creo que me jubilaré aquí, somos de las últimas profesiones en que nos quedamos 40 años en el mismo sitio. Eso a la hora de traspasar datos, conocimiento y generar relaciones. Casi siempre además con universidades públicas, sobre todo, pero no excluyente, no quiero excluir desde luego a las universidades privadas. Pues hombre, es un sector fundamental. Quizás colgando de ella, a un nivel muy cercano estarían las asociaciones profesionales, etcétera, que tienen también la obligación casi moral de incorporarse a esto, que a veces va, esto no sé si es muy políticamente correcto, pero a veces va contra el business as usual. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma en el que pues tienen que entrar nuevos jugadores y las asociaciones profesionales, la academia, tienen la obligación moral de ayudar. Luego hay dos o tres patas más que las menciono muy rápido. Una, hablando de lo de alto nivel y bajo nivel, por mucho que haya priorización, planificación, por mucho que haya un ministerio de finanzas o de hacienda que centralice todo, si cada sector, si carreteras, energía, agua, desde ese sector, como ha hecho o como contaba Oscar, no ponen las herramientas para efectuar el cambio, el cambio no va a suceder. No va a suceder porque no va a tener una pata de realidad. Y por último, sí que me gustaría mencionar, y también creo que algo de lo que ha dicho Oscar iba en esa línea, que ahora con la capacidad de transmisión de curvas de aprendizaje que tenemos, con lo rápido que fluye el conocimiento, con esta teleconferencia que estamos haciendo aquí mismo, que alguien llegue un poco tarde a hacer esto, como a lo mejor es el caso de América Latina, según con quién se compare, para mí ya no es una excusa ni para hacerlo más lento, ni más fácil, ni nada, porque realmente la información, las mejores prácticas, la curva de aprendizaje está, los apoyos están, y bueno, pues creo que la sensación que tuvimos en los diálogos es eso de que sí se puede, sí se puede, pero todos los actores tienen que querer remar en la misma dirección. Sí, como vimos hoy un poco en la práctica, esto necesita primero el mandato, quizá un nivel más alto, pero luego los sectores lo tienen que interiorizar, y eso pasa por creación de capacidades, tenerlos profesionales, como bien comentaba Lucía, comentaba Ricardo, se necesitan capacidades, algunos temas, por ejemplo, como el manejo integrado de costas son complejos, necesitan una formación, pero eso se puede hacer, y como bien comentas, es algo muy al alcance, considerando hoy todos los medios que tenemos para crear esas capacidades de una manera rápida. Un poco la última cuestión de este bloque, tiene que ver un poco con, hacia el futuro, por dónde van las nuevas tendencias, y siempre reflexionamos mucho sobre, al final, la pregunta clave para evaluar el riesgo es, el qué puede pasar, y ahí está un poco, muchos de esos fracasos o fallos de infraestructura, es esta porque, quizá no se dio la respuesta correcta a esa pregunta, nos enfocamos mucho en una parte del problema, pero no lo vimos todo, y además, al final esto depende de la percepción del riesgo, el riesgo es algo matemático, pero también es algo que se basa en lo que sabemos, en lo que conocemos, hay un tema muy fuerte de percepción, y cuando hacemos una infraestructura, todo cambia, como bien decías, el riesgo cambia, se reduce, pero también cambia la percepción, hay un antes y un después, y eso puede influir en las decisiones que se toman, una infraestructura puede reducir el riesgo, pero a la vez también construirlo, entonces un poco que nos comentes, qué hemos aprendido de todo esto, y hacia dónde ves, y creo que siempre la última pregunta es la más retadora, es la que pongo un poquito más difícil a los panelistas, porque yo sé que es un poco sobre temas sobre los que quizá estamos empezando a pensar, pero cómo lo ves desde esa experiencia, además un poco internacional, que te permite ver un poco lo que está pasando en los diferentes países, hacia dónde ves la tendencia en estos temas. Bien, pues también es muy buena pregunta, la verdad, mira, aunque podría poner muchos ejemplos en el mundo, voy a poner un ejemplo español, que bueno, en España, no sé, en el siglo XX a principios, hay muchos libros que hablan de las, por ejemplo, las inundaciones del río Duero, no era poco habitual que muriesen 500 o 600 personas en una inundación del río Duero, o en el año 57, la ciudad de Valencia se inundó entera con cientos de muertos y la inundación duró semanas y cambió completamente la fisonomía de una ciudad tan consolidada como Valencia, que es de los tiempos de los romanos. En el año 82, se desbordó el río Júcar, se rompió la presa de Tous y quizás gracias a eso, yo tenía 11 años, estoy hablando aquí con vosotros, porque eso generó una dinámica también en la academia que me permitió a mí engancharme a estos temas. Muy bien, pues fíjate que cuando trabajamos se hace un diagnóstico sobre el riesgo de inundación fluvial de ríos y entonces trabajamos muy bien focalizados sobre un enunciado que ya no nos cuestionamos, vamos a reducir el riesgo de inundación fluvial y la verdad que lo hemos reducido mucho, muchísimo, en España se ha reducido muchísimo, pero ahora llueve, ahora llueve, llueve todos los septiembres y octubres, me da igual que sea Málaga, Murcia, que Gerona y tal, y hay muertos, hay daños, y es agua directa del efecto de la lluvia y han pasado dos cosas, una ya la habéis mencionado antes, primero que resulta que mientras nosotros seguíamos haciendo nuestras obras, ha cambiado el patrón de lluvias, es decir, nos guste o no, ahora llueve más cerca de la costa, que lo que llovía hace 40 años, llueve más violento, más convectivo, y además, como ya no se salen los ríos, porque ya lo hemos protegido mucho, ahora vemos lo que hace la lluvia, entonces, pues tenemos un problema muy distinto, mucho más difícil, más disperso, más estocástico, que afecta aleatoriamente a muchas poblaciones, y para el que no nos hemos dotado especialmente de grandes recursos intelectuales, porque hemos estado a otra cosa, ¿no? Si ahora esto lo extendemos a que cuando intentamos arreglar una cosa, a veces estropeamos otras, o intentamos hacer un encauzamiento, una protección en una ciudad que tú conoces bien, Ginés, y si se te va un poquito haciendo el encauzamiento, resulta que puedes inestabilizar una ladera completa, o puedes hacer unos muros maravillosos para que el agua pase, pero entonces no hay drenaje del agua de lluvia y generaríamos unos daños más recurrentes, pues la verdad es que el problema se ha complejizado y necesitamos pararnos a pensar, yo sé que esto tampoco es muy cool, decir, bueno, vamos a dejar de hacer simulaciones estocásticas, que por cierto es lo que vendo yo, también, ¿no? Pero decir, no, vamos a encerrarnos tres días a pensar, entonces esto parece que sea perder el tiempo, ¿no? Lo que hacemos en nuestros talleres y demás, pero de verdad que si no tomamos un poco de pausa para pensar con la gente que entiende del territorio, del clima, de los riesgos, etcétera, pues seguimos resolviendo enunciados que no necesariamente siguen siendo los importantes, aunque estuvieran bien formulados hace 20 o 40 años, nos podemos hacer las preguntas que no son las adecuadas, ¿no? Nos cuesta mucho, hablabas de tendencias, Desarrollar visiones sistémicas, ¿no? El de las presas ve las presas, el del encauzamiento el encauzamiento, el del dique marino el dique marino, el de la carretera la carretera y no se da cuenta de que es un terraplén también que genera sus inundaciones o que está desestabilizando macizos completos. Entonces, tener una visión sistémica, que eso esté coordinado institucionalmente, que a alguien le importe todo a la vez, que haya un uso menos reactivo, menos político, digamos, más humano de la cuestión, que desacralicemos las grandes obras y le demos más valor a pensar y hacer quizás a veces cosas más pequeñas, que no dejemos de aprovechar los desastres, estoy pensando ahora precisamente en Canarias, ¿no? el volcán que está ahora precisamente en todos los medios para aprender, ¿no? Y en última instancia tenemos que reforzar lazos, lazos de ingeniería, territorio, institucionalidad, riesgo, desde una visión muy, aunque parezca un poco un poco anti anti modernidad, ¿no? De repensar cuáles son las preguntas apropiadas, cómo están cambiando las cosas y qué deberíamos hacer y después de eso aplicar las mejores herramientas que tengamos. Yo sinceramente creo que va a haber una revolución en la gestión de riesgos a aterrizarla mucho más, a aterrizarla mucho más, a entender lo que pasa y lo que de verdad podemos hacer, ¿no? Y esa sería mi visión al respecto. Da para un seminario en sí mismo, yo creo que pero son temas yo creo que tiene mucho que ver, bueno, está la inteligencia artificial y es importante pero no hay que olvidar la capacidad que tiene también la inteligencia humana cuando se combinan muchas personas y podemos pensar sobre problemas desde diferentes perspectivas y yo creo que todavía por ahí no nos supera la inteligencia artificial o al menos espero. Entonces, vamos con la segunda ronda de preguntas te pido Ignacio que te quedes por acá para, tenemos un tiempito ahí sí limitado así que el reto va a ser la pregunta pero también el tiempo les voy a pedir un poco que nos podamos ceñir más o menos aproximadamente dos minutos por cada panelista volvemos sobre Oscar un poco Oscar te quería plantear un poco ha habido un poco ese apoyo del BID y otros multilaterales en este tema de la reducción de riesgo de las presas de riego en Bolivia pero en qué otros temas consideras un poco que nos tires el reto a nosotros ahora para este lado qué otros temas consideras que se podrían apoyar desde el BID y las multilaterales para contribuir a esos procesos que estés haciendo para la gestión y la reducción de riesgo de las infraestructuras de riego dos minutos bien Ginés gracias bueno evidentemente hemos estado avanzando es un avance bastante complicado en el sentido de que hay que involucrar a todas las instancias territoriales las entidades autónomas que digamos tienen también todo un marco normativo y tienen que ir ajustando ese marco normativo a todo lo que se va dictaminando digamos desde el nivel central del estado y en ese sentido como decía alguien es muy importante involucrar a los cuerpos colegiados o sea los propios colegas tienen que impulsar desde sus regiones estos cambios en ese sentido el tema de la capacitación es súper importante ya tenemos bastante bien estructurado y próximo a iniciarse un programa de diplomados por ejemplo específicamente en temas de ingeniería construcción y seguridad de empresas eso ya esperamos que tenga un impacto importante pero sabemos que estos programas necesitan un apoyo necesitan un apoyo en financiamiento son generalmente programas subvencionados y las universidades en cierta manera digamos necesitan tener cierta motivación adicional para poder continuar entonces el tema de la capacitación es súper importante lo otro es que bueno en todos estos trabajos de identificación y de tamizado de casos identificación de riesgos vamos encontrando la necesidad de intervenir infraestructura entonces ya estamos en la tarea de armar una cartera de proyectos donde sea necesario el financiamiento de la reparación obras de reparación de rehabilitación de las presas y ahí es digamos donde yo pienso que realmente vamos a necesitar apoyo de todas partes espectacular Oscar dos temas súper importantes la formación y el tema de la rehabilitación porque luego cuando analizamos el riesgo evidentemente surgen necesidades de inversión no cabe duda paso la palabra con Lucía preguntaste temas súper importantes en tu participación anterior Lucía también un poco desde ese acompañamiento que se ha estado dando y otras multilaterales ¿qué temas crees que están pendientes entre otros temas ves a los multilaterales que pueden brindar un apoyo para seguir impulsando la reducción del riesgo de la infraestructura y a la República Dominicana? Gracias Inés Gracias Inés Para nosotros resulta vital que el PID continúe apoyándonos en lo que es la actualización de la información de que disponemos como país esto representa un gran desafío para la República Dominicana pues tenemos mucha información pero necesitamos actualizar esa información esto implica entonces una responsabilidad de los técnicos una responsabilidad de la gerencia de las diferentes instituciones y una responsabilidad de coordinación interinstitucional porque aquí cada institución dispone de información que resulta de importancia para otra institución por ejemplo en estos proyectos que citábamos nosotros nos suplimos de información que nos brindaron otras instituciones fue un trabajo multidisciplinario también como citábamos anteriormente como también se ha repetido durante todo el evento la necesidad de una capacitación continua que nos permita ir dominando esas herramientas que se van cada día desarrollando más también tenemos el financiamiento de los equipos que permiten ese levantamiento de información nosotros tenemos posibilidad de a través de un préstamo que vamos a desarrollar con el Banco Interamericano de Desarrollo también adquisición de equipos de auscultación de pavimento de evaluación de cómo está la condición de esa red los que nos permitirá entonces partir con una información base con una línea base de cómo está lo que debemos preservar como inventario vial finalmente también entonces reconocer que gracias a los esfuerzos que hemos tenido como país últimamente estamos hacia el camino de reconocer que la gestión de riesgo es un desafío para fomentar el desarrollo que a través del reconocimiento del conocimiento y la planificación de riesgo de desastre entonces vamos a poder tener una infraestructura vial resiliente al cambio climático muchas gracias Lucía muy muy importantes puntos muy muy significativos el tema del equipo para poder materializar esas evaluaciones a nivel de las infraestructuras y el tema de la formación paso entonces a Ricardo con Ricardo Alford Ricardo realmente el trabajo de Barbados es un trabajo modelo a nivel de la región en manejo integrado de costas como decía Barbados está a la vanguardia de la temática en este punto en qué temas crees que todavía hay un espacio de apoyo que pueda ser brindado desde el BID o otras multilaterales en qué temas crees que son los próximos temas que podrían requerir de este tipo de apoyo para el manejo integrado de costas muchas gracias thank you so so we just completed the program which looked at the introduction of disaster risk management into ICZM I think we are yet ready to harness this tool so we just developed a software platform a national cost risk information and planning platform for the first time we're able to quantify risk in terms of the built environment so we are able to say for example within this coastal sector based on a hurricane of a certain probable return period these are the expected financial losses we need to move forward to enhance that in terms of getting further let's say specifications in terms of building valuations and also to in terms of adding more coastal assets so we need to look at the ecosystem services and adding that to the range of assets that can be analyzed using the platform the platform does have a national thrust but for coastal we have to have a very specific focus and make sure that we have you know the coral reef systems the beaches as well as the built environment included in relation to the assets that can be assessed so I think that is the key thing because this tool that we have it has basically started a transformation in terms of coastal zone management where in Barbados like I said it's very small space very densely developed and most people investing in coastal projects or properties see it as a need to utilize as much space as possible without understanding a long term consequence and without understanding the potential losses over the period of time so now instead of literally drawing a line in the sand and saying if you implement these progressive policies you are going to save yourself a certain amount of money in avoided losses throughout a 25 year period in terms of the life cycle of the project and then we need to be able to use that same precursor to disaster risk management in terms of evaluation to add in the ecosystem services with the intent of maintaining the thrust of resource protection so you know the purists may have a little bit of a issue in terms of you know when you start to monetize the natural capital it can result in embarking but the whole thing is that we're saying if you implement these measures you are going to maintain this beach which is valued at a certain amount and it is not a situation where you're saying you can't encroach on this beach because you're only affecting the value of a certain amount so to me it's to have the addition of disaster risk management while maintaining that focus and adding to the assets that can be analyzed especially to include the ecosystem services in a meaningful way very interesting because it has a lot to do with what we talked about to catalise the investment private if there information about the risk and the risk probable the investor can take the decision adecuates very interesting we're very very careful of that initiative in Barbados I do the word to Ignacio two three minutes now what the bank is doing in these topics do what do we we have do what we have do what have to do in as multilaterales what we have talked to have those vacíos that we have to put more effort in those things so that the system and that integral that we talked to in the practice where where you would do you do you do Sí que hacéis de todo lo que hace falta, pero a lo mejor hay que cambiar la dosis. Entonces, por ejemplo, capacitación suele ser algo que acompaña un proyecto. Yo creo que capacitación tiene que ser un proyecto en sí mismo, que también lo es, pero debería subir de volumen y aprovechar los espacios que genera el banco para poner a la gente que tiene que estar junta, aunar voluntades, generar estas zonas, estos espacios de pensamiento. No sé si es muy presuntuoso, pero eso sé que es difícil traducirlo en un análisis coste-beneficio directo y demás. Pero hay poca gente más que lo pueda hacer porque podéis ser vistos, primero, como entes neutrales al país o a los intereses. Y segundo, lo cual no es menor y tampoco hay por qué negarlo porque vais a ser potenciales financiadores. Entonces, son dos incentivos importantes para generar esos espacios de pausa. Y volviendo a lo de la pausa, yo creo que tenéis que incidir más en los procesos previos a la financiación, en generar la pausa y el know-how para que de verdad se elijan los mejores proyectos. Yo sé que esto va en contra de todo el sistema, bajar las revoluciones. Pero si no lo hacéis vosotros, va a ser difícil que lo haga alguien más. Y por último, que también lo hacéis, pero estaría bien que tuvierais más ventanas. Están muy bien los sistemas nacionales de inversión pública, los grandes entes centralizados. Deberíais tener ventanillas, ventanillas directas a lo que necesitan sectores y subsectores. O sea, deberíais tener una forma de entablar contacto directo con donde se va a gestionar las verdaderas soluciones. Y sin quitarle el sentido a los SNIPS y a las partes centralizadas, buscar vías más directas de contacto con la realidad, entre comillas. No sé si es mucho pedir. Son grandes retos. Está muy interesante esa idea de pensar despacio y tomarse el tiempo. Quizá volver un poquito hacia atrás, cuando se tomaba más tiempo quizá para hacer los diseños y esa parte participativa. Porque está claro que la integridad es fundamental. Yo solo puedo darle muchísimas gracias a los panelistas por su disponibilidad, por lo que nos han compartido. Hoy hemos aprendido muchísimo de experiencias totalmente prácticas para la reducción del riesgo de desastre. Y ahora tengo el inmenso placer de pasarle la palabra a Viviana Albajar, representante del banco en Barbados, para que pueda dar las palabras de ella. Viviana. Muchas gracias, Ginés. Me escuchan bien, ¿verdad? Porque tuve que salir un rito. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecerle su participación en este quinto seminario virtual de la serie Construyendo Resiliencia. Bueno, claramente la virtualidad nos ha permitido compartir con distintos asistentes de distintos países discusiones tan importantes y prioritarias para la agenda pública de nuestra región. Muy especialmente también queremos agradecer a nuestros panelistas de Bolivia, República Dominicana, Barbados y España por haber compartido sus experiencias y conocimientos en todos estos temas de política para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Bueno, y obviamente es una información que todos ya sabemos que son los daños causados que se están originando por el cambio climático. Pueden costar a América Latina unos 100.000 millones al año hasta el 2050. Entonces, como Grupo BID, venimos trabajando fuertemente y tenemos un plan de recuperación y crecimiento sostenible para la religión. Es muy conocida como Visión 2025. Les invito a conocerlo en nuestra página web. Este plan contempla la acción climática como uno de los cinco ejes claves y transversal en todas las áreas de apoyo del banco. Y como lo mencionó nuestro vicepresidente de sectores, el Banco Benino López, en este seminario estamos abordando una de las cuatro prioridades de acción del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Específicamente sobre los temas de invertir en la reducción de riesgo de desastres para resiliencia. Y que además está absolutamente alineada con la visión 2025 de BID que les mencioné recientemente y que orienta nuestro trabajo en la región. Se han abordado distintas herramientas que permitan priorizar de forma robusta las inversiones para mejorar la resiliencia, tomando en cuenta los riesgos o daños evitados en esas intervenciones. También hemos conocido la importancia de los arreglos institucionales para la gestión del riesgo en obras de infraestructura. Sin esto, todo lo demás, digamos, no lo podemos llevar adelante. Y obviamente apoyar procesos en la toma de decisiones que integran distintas perspectivas en los actores involucrados. Además, también se ha enfatizado la necesidad de contar con mecanismos claros para organizar esta toma de decisiones en los distintos niveles, tanto para la inversión como para la operación en esta estructura. De esta forma, integrar a los actores que se benefician de dicha infraestructura, como la población que está expuesta a esos riesgos de desastre. Entonces, los panelistas nos han compartido también distintas experiencias y prácticas en países donde se han adaptado metodologías que son parte del arte para la priorización de inversiones de mejora en la resiliencia. La planificación es fundamental. Por ejemplo, Oscar Miabe detalló sobre los retos de gestionar el riesgo de desastres de las presas de riego en áreas rurales en Bolivia. Y también el desarrollo de una herramienta que está basada en una metodología de análisis de riesgo de desastres y cambio climático del banco, y que le permitió identificar prioridades para la inversión en la mejora de la resiliencia. Lucía Cedeño expuso sobre el riesgo a que están expuestas las infraestructuras viales en República Dominicana y las herramientas que se han estado aplicando con el apoyo del banco para priorizar las inversiones en reducción del riesgo en un contexto de alta incertidumbre. Ricardo Arthur nos ha compartido también cómo el marco de gobernanza de Barbados ha permitido una definición articulada de las distintas competencias para el manejo integrado de costas. Y estas opciones, tanto también como las opciones de financiamiento que se están explorando, involucrando al sector privado, muy importante esta parte, y también experiencias con soluciones basadas en la naturaleza y procesos participativos para la toma de decisiones. Finalmente, Ignacio Escudé nos ha compartido las lecciones aprendidas sobre la gobernanza del riesgo en las presas. Recomendaciones de posibles modelos institucionales para incorporar la resiliencia en la inversión pública y cuáles son las nuevas tendencias en el diseño de infraestructura para gestionar el riesgo social al cambio climático. Y también un tema más que es importante y que justo al final lo estuvo mencionando Ignacio, que tiene que ver con poner mucho más evidente la necesidad de la capacitación. Y yo creo que seguir trabajando en estos espacios de discusión y de reflexión sobre esta problemática va a permitir de alguna manera que sigamos construyendo juntos la mejora para nuestra región. Y este es un espacio, por ejemplo, ¿no? Así que, digo, solo me resta despedirme animándolos a participar en el siguiente seminario como parte de esta serie de capacitaciones, este seminario virtual de Construyendo Resiliencia, que la próxima estaremos llevándola adelante en octubre, y que está focalizado en la cuarta prioridad de acción del marco de Sendai, que es aumentar la preparación. Ya estamos hablando de la parte de preparación para casos de desastres, para dar una respuesta eficaz y reconstruir mucho mejor. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de jornada. Y un abrazo a todos. Recuerden que la grabación de este seminario estará en nuestra web de eventos. Gracias a todos.